El mundo me sostiene, el murio de la tempestad, el mundo me sostiene. Mi mundo va a ir, siempre hay desmanteles, pero no sé qué me queda. El mundo me sostiene, el mundo me sostiene. El mundo me sostiene. El mundo me sostiene, el mundo me sostiene, el mundo me sostiene. El mundo me sostiene, el mundo me sostiene. En la oscuridad, tu amor me sostiene, el medio de la tempestad, tu amor me sostiene. En el mundo va a ir, se te despachan, se te despegan, tu amor me sostiene. Amor me llevo a las hermolas, en tu nombre me remoto, en mi tierra, en mi casilla, en mi casilla, se pone dura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!